Como una flor, en tanto amor, me diste dor. Hola, corazones. Aquí Telia Arenas reportando para Corazón Bandido en una recaudación de fondos para la tía de Isabel Marí Sánchez, que tiene cáncer. Así que vamos a estar dándoles más detalles sobre eso. Si no pudo estar aquí presente, le vamos a dar la información en dónde puede dar su donación, poner su granito de arena. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bienvenida a Chicago, aquí a tu ciudad. ¿Cómo te sientes haber tenido este evento? Cantaste aquí muy, muy bien, como siempre, pero en frente de la familia. ¿Cómo te sentiste? Fue muy algo especial y también muy nerve-wracking porque es mi familia y son mis primer críticos. Y, yeah, fue muy especial. Mis abuelitos estaban aquí, mis primos, tías, tíos. Así es, le cantó también así ahí a su abuelita, su abuelito. Fue un momento muy especial que hasta a mí me hizo llorar, fíjense. Así que esta entrevista va a ser estilo Tex-Mex porque ella es de San Antonio, Texas y también pues mexicana. Así que queremos saber un poquito más sobre este tesoro que tienes aquí, tu sueño hecho realidad de haber de que esté este disco ahí en la Walmart de venta y también este, ¿en dónde más pueden conseguir este disco? También, también iTunes, Spotify y si viven en Texas, HIV, en los SuperHVs y todas las redes sociales son. Excelente, este disco de verdad que de verdad te lo recomiendo, ya lo escuché, todas las canciones. No se puede ni escoger cuál canción es la más bonita de todas y está muy variado y también, ¿y cuál de todas estas canciones dirías tú que es tu favorita? ¿O que te identificas más? ¿O te gusta cantarla más? No sé, es muy difícil, no porque yo estoy cantando en este CD, pero son muy buenas canciones y también, no sé, no lloraré o cómo pudo ser o chiquitín, boom, I don't know. Todas, todas, les digo todas. ¿Y todas fueron escritas por el señor Quintanilla? Fue producidas. Producidas, perdón este. Y dime, ¿estás trabajando con Suzette, la hermana de Celina? Sí, ella es muy, muy cool, muy chistosa y ya, es un honor que trabajar con la familia Quintanilla, con el papá, mamá, Suzette, eso. Bueno, aquí yo puedo decir, yo sé que mucha gente la está comparando a Isabel como la lero Celina, que también te molesta que te digan la futura Celina, porque cantas el mismo género, este, inglés, español y la verdad lo hace de maravilla. Así como cuando comenzó Celina, ¿te molesta eso? No, no me molesta porque Selena es un legend y nadie va a ir a empezarla y es un honor estar compared to her, pero I want to be the best Isabel Marie that I could be for everybody in the world. La única y para allá va, va para todo lo que es este, los premios en español, los premios en inglés, te puedes ir de los dos lados, así que yo te veo, yo te veo en todos esos escenarios, recibiendo los mejores premios de verdad, te lo digo de corazón, te he estado siguiendo, te estamos, aquí Corazón Bandido, la hemos estado apoyando, porque es una chica súper talentosa, así de sencilla como la ven, este, tiene una familia increíble, así que este, de veras te deseamos lo mejor y sabes que aquí en Chicago tienes, tienes tu casa, aparte de toda la familia que tienes, pero sabes que puedes contar con nosotros y te vamos a seguir apoyando. ¿Quieres decirle algo ahí a tus fans antes de despedirnos? Sí, gracias a todo su apoyo, por todo su apoyo y es un honor divertir la voz que Dios me dio a todos ustedes y ya estoy muy orgullosa de estar trabajando con el Quintanilla Familiazo. Yo sé que viene, viene algo súper con la familia Quintanilla, sé que vas a así, mira, a volar, pero te voy a pedir que siga haciéndole esa misma muchachita, buena, cariñosa, humilde de que eres, y yo sé que tus papás no te van a dejar que se te suba, así que de eso estoy segura, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pues te deseamos lo mejor, Corazón Bandido, ya sabes, y te esperamos pronto de nuevo aquí en Chicago. Sí, estoy muy orgullosa. So, se despide de ustedes, Teli Arenas para Corazón Bandido, con Isabel Marie Sanchez. The new girl in town. No, cómprenlo ya. Me marcho y no sé perder 0 0 I GOMO M-O-E ¡Más arriba de Chicago! Y no sé si tienes un nuevo amor, si no me lo deseo mejor Si a mí no me pondré sin felicidad, tal vez alguien más te hará Y no me pondré sin felicidad, tal vez alguien más te hará Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Perdí tu amor Con palabras, te llevas mi corazón Si te verás como tú eres perdí el amor Porque te he dicho el amor y que tú le vas como un aprión con tanto amor Y no me pondré sin felicidad, tal vez alguien más te hará Ay, como me duele 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 ¡Suscríbete al canal!